A ver, a ver, que corte Ah, que corte Mira, mira, fumando rico Oye, que chiqui Oye, Sanne, fuiste a buscar la pipita Acá andamos Eh, eh, eh Oye, Pablo, tu pato Oye, compañero, si no, cualquiera Cuéntale, cuéntale, cuéntale escopeta a cualquier vez de mí ¿Qué pasa? Acá andamos Familia Aquí estoy Con mi polola Que todo Chile sepa Mi polola, chiquitú, Mario No, mi amor No, no No Pito, chiquitú, chiquitú Ya, pa, 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 pa Lo vivo de siempre, por la familia Por la familia, papá Papá La verdad, la verdad, la verdad Mañana viene Valentino Valentino, gán Estamos negros de verdad, chiquitú, madre Buena, padre Buena, papito Oye, los que sigan a trap, chile, click, chile o algo así Te suscribas al tiro ¡Cágalo, cagal! ¡Cágalo, cagalos, hueones! ¡Eso, hueones! Se andan poniendo la capa con los giles ¡Eso, hueones! ¡Con el pabatín! ¡Lo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Iter! ¿Qué guapo? ¿Dónde estáis? Estamos en Chile, chiquitú, madre Estamos en Europa ¡Agradecidos! ¡Familia! ¡Familia, familia! ¡Familia, hueones! Oye, un saludo ahí Un comentario Un saludo para casa de vieja Mira el vecino donde lo tenemos Lo tenemos vecino guacho El vecino está